La implementación de las CEDES en nuestro país representa según el posicionamiento del Centro de Desarrollo de la Mujer como un modelo extractivista y neoliberal que profundiza el desalojo territorial. El Centro de Derechos de Mujeres en coordinación con la Asociación de Jueces por la Democracia y en presencia de todos los compañeros de centrales obreras estamos aquí analizando y buscando alternativas de solución. Sabemos que este tema tiene bastante tiempo ahorita en este contexto, en este año 2021 muy preocupadas y preocupados por todo el tema del impacto que va a tener en los derechos laborales que va a ser un retroceso. Ahorita casualmente contamos con la presencia de dos compañeras panelistas nuestra compañera Gloria García y análisis también de abogada Heidi Alachan donde estamos revisando un poco todo el impacto que va a tener los retrocesos. Sabemos de que todos los beneficios y las luchas que han costado en el sector laboral definitivamente se mirarían afectados. Respecto a la generación de empleos, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras aseguró que lo realmente urgente es conocer los mecanismos de contratación y el respeto de los derechos humanos y laborales. Este impacto lo van a sufrir muchísimo las compañeras mujeres que trabajan en el sector de la maquila, en el sector de la agroindustria, en el sector del turismo, que ya hay un 85% de mujeres que son informales trabajando en el sector del turismo. Efectivamente nuestros derechos se ven vulnerados totalmente. En 1954 se luchó porque hubiera un código del trabajo y hoy ese código del trabajo está sumamente amenazado. Por eso es que como confederación hemos salido a la calle, hemos convocado al pueblo, estamos haciendo alianzas con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones del sector popular y social, porque este proyecto que es tan perverso, que es nefasto, que es oscuro a los intereses del pueblo, aparte de vender la patria, nuestra soberanía en pedacitos y formar otros estados dentro del mismo estado, también va a vulnerar totalmente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que no solo vamos a salir a la calle, también hay que informarnos a través de estos foros muy importantes, porque la gente necesita tener información. Con imágenes de Oscar Perdomo, para Noticias informó Kevin Villatoro.